Ahí ya, viajeras y viajeros temporales, soy Maglor y hoy poneos el cinturón y subíos al DeLorean porque vamos a analizar la tercera y última temporada de D.A.R. Tres ciclos, tres temporadas, tres rompecabezas que han tenido al público haciendo teorías como pocas series lo han conseguido en la última década. Como dije en mi vídeo de primeras impresiones, Varan, Boh, Dark y Fries, creadores de la serie, han demostrado que con un presupuesto modesto, una idea bien trabajada y el equipo adecuado, se puede conseguir una buena serie, una serie llena de personalidad como es Dark. Eso sí, no es una serie fácil y una vez más es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de las escenas, repasar las piezas de este gran puzzle, dar orden a las respuestas que nos han dado en este tercer ciclo y despejar muchas incógnitas que han quedado en el tintero. Antes de comenzar el análisis, deciros que si tras ver este vídeo encontráis algún error en las fechas, entended el enorme trabajo de edición que hay detrás y la complejidad del mismo. Y como YouTube no me permitirá incluir textos de corrección, dejaré un comentario fijo en la caja de comentarios con todas las posibles correcciones. Y ahora sí, empezamos con el análisis y lo hacemos repasando el árbol familiar de la serie porque ha habido grandes revelaciones. Empezamos por abajo con la familia Alves, que como ya vaticinábamos en los análisis anteriores, se confirma que aquel Herman que vimos en la primera temporada perder a su rebaño y Helena, la enfermera que vimos en la segunda temporada, son los padres de Katarina. Y ahondando en el pasado de Helena, descubrimos que en los años 50, con sólo 12 años, realiza un aborto. Lo que nos lleva a pensar en la posibilidad de que ese feto sea fruto de una agresión que provocase los profundos trastornos agresivos que tiene este personaje. Y haciendo que nos explote la cabeza al darnos cuenta que el nombre de Katarina en sí es una paradoja ontológica. Es decir, que Hanna robó la identidad de Katarina y Helena tomó el nombre de ella como inspiración para su futura hija. Otra de esas grandes revelaciones han sido los padres de Agnes y Noah, que no son otros que Bartos y Silja, la chica del futuro. Descubrimos además que Silja es fruto de la tóxica relación entre Egon Tiedemann y Hanna Kruger. Y esto la convierte en medio hermana de Claudia y tía abuela de Bartos. Y este a su vez tataratatarabuelo de Jonas. Y así en un sinfín de uniones imposibles que nos daría para un análisis de 20 horas. Y por si esto no fuera suficiente para hacernos explotar la cabeza, sorpresa mayor cuando descubrimos que el verdadero padre de Regina no era otro que Bernd Doppler. Os aseguro que tras dos años leyendo teorías de toda clase, jamás leía a nadie dar con esta combinación y desde luego para mí ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. Pero no solo es una gran sorpresa, sino que además es la pieza clave y fundamental para comprender lo que sucede al final. Quedaos con esta pareja, Bernd y Claudia, porque esta relación forma parte de lo que terminará por romper el bucle y que explicaremos más adelante. Más revelaciones los padres de Peter Doppler. A muchos como a mí nos costaba y nos sigue costando creer que Peter fuera hijo de Helge, pero así es. En esta temporada, gracias al árbol familiar de Eve y gracias a la web oficial de Netflix, vemos que la madre de Peter se llamaba Ulla Smith. Y no, me habéis preguntado por todas partes si este personaje aparece en la serie y no, no hay ni rastro de ella. Lo mismo sucede con Anatole Believ, el hombre que supuestamente alrededor del año 1944 agredió sexualmente a Greta Doppler y que se convierte en el verdadero padre de Helge. Curiosamente, este personaje tiene un nombre parecido al del actor que encarna a Bernd Doppler, padre no natural de Helge. Gracias a la intervención de Eva salvando a las piezas clave del apocalipsis, todos estos personajes también existen tanto en el mundo de Adam como en el mundo de Eva. Todos, salvo uno, Jonas, uno de los tres grandes héroes de esta temporada. Precisamente con Martha y Jonas, es decir, con Eve y Adam, tenemos al hijo de lo infinito, aquel que cierra el bucle de la familia Nielsen y que no tiene nombre, el desconocido o como a mí me gusta llamarle, el misterioso pirómano del labio leporino. Y por último, los protagonistas del final, la familia que menos cabía esperar, la familia Tannhaus, en la que está la clave del origen, un origen que diera lugar a esos mundos, esas realidades alternativas y que a través de una serie de piezas bien colocadas tendría atado el bucle y sólo moviendo una de esas piezas en el lugar correcto terminaríamos dándole jaque mate al entramado. Todo empieza con el deseo de evitar que un ser querido muera y todo se resuelve luchando porque ese deseo se cumpla. Un padre, H.G. Tannhaus, que desea recuperar a su hijo y su familia creando una máquina del tiempo y una madre, Claudia Tiedemann, que desea que su hija viva pero sólo lo conseguirá destruyendo la máquina del tiempo, el origen y el final. El 8 de noviembre de 1971, Marek, Sonia y Charlotte Tannhaus mueren en un accidente de tráfico. Casi 15 años después, el 21 de junio de 1986, Tannhaus crea la máquina temporal que dividirá el mundo en dos. El transcurso del tiempo deja de ser lineal y se convierte en un ciclo infinito de dos mundos conectados, no sólo por el poder del espacio-tiempo y la cadena de causa y efecto, sino por una fuerza más intensa que todo lo une, que es el amor. Ese es el auténtico dios de esta serie y no el tiempo como creía Adam. Estamos ante el análisis más complicado de todos y después de darle muchas vueltas he decidido repetir la fórmula de los anteriores y organizar la explicación a través de las tramas de los personajes de la historia principal. En este caso serán la trama de Jonas, la trama de Martha y por último la trama de Claudia y al terminar el análisis analizaremos todas las demás subtramas de manera más ligera. Y para empezar el análisis de las tres tramas principales, tenemos que ir al 27 de junio de 2020, donde tiene lugar el desdoblamiento. ¿Y qué demonios es esto que a mucha gente le cuesta tanto comprender? La respuesta está en la famosa paradoja del gato de Schrödinger. Os lo simplifico y vamos a explicarlo versión dark. Sentamos a un gatito en la silla del búnker y sin saber si la máquina de NOAH funciona o no, enviamos al gatito, por ejemplo, al 4 de noviembre de 2019. ¿Cuántas posibilidades hay de que el gato esté vivo? Como no sabemos en qué estado está la máquina, si está terminada o no, las probabilidades para el observador son del 50%. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que hasta el instante antes de que nosotros comprobemos con nuestros propios ojos si el gato está vivo o muerto, esas dos realidades se superponen. Es decir, que el gato está vivo y muerto a la vez. Y sólo una vez que abramos la puerta del búnker obligamos a la naturaleza a mostrarnos una de las dos realidades, que el gato esté vivo o que el gato esté muerto. Sin embargo, desde el punto de vista del gato, esas dos realidades nunca se superponen, sino que van en dos direcciones diferentes. O el gato viaja en el tiempo y si llega vivo verá el búnker o llega muerto y tenemos que comprarnos otro gato. Pero desde su punto de vista sólo hay una realidad. Sólo cuando hay un observador que somos tú y yo podemos visualizar las dos realidades. En nuestro mundo este es uno de los grandes misterios de la mecánica cuántica, pero en la serie lo vemos en la trama de Jonas, en la trama de Martha y en la trama de Claudia. Por eso tenemos un gato que ha visto a la Martha del mundo de Eva y a otro que no la ha visto. Esto sería imposible de que se diera ya que la cadena causa y efecto que todo lo mantiene unido lo impide, pero esta cadena causa y efecto tiene tres brechas principales. La del 8 de noviembre de 2019 en el mundo de Eva, es decir, el día del Apocalipsis. La del 27 de junio de 2020 del mundo de Adán, donde Eva aprovecha para crear dos direcciones en las realidades de Martha y Jonas y la del 21 de junio de 1986 que conecta a los dos mundos con el tercero, el mundo origen. Y hecha la explicación, comenzamos con el desdoblamiento creado en la trama de Jonas. Como he dicho antes en el análisis de la segunda temporada, dejamos a Jonas en pleno Apocalipsis, donde ahora sabemos que se produjo el desdoblamiento cuántico. El Jonas 1 es salvado por una Martha a la que llamaremos Martha 1. Esta lo lleva a la realidad alternativa al 4 de noviembre de 2019 en el mundo de Eva. Una realidad alternativa que es todo un homenaje a la primera temporada y donde conocemos un mundo espejo. Obviamente los planos han sido rodados en la posición original y luego se les ha cambiado de posición a modo espejo. Esto nos indica que todas las letras, carteles y hasta el paquete de cereales tuvieron que reimprimirse con las letras al revés para que al cambiar la imagen todo tuviera coherencia. Por eso tenemos fotos de rodaje tan interesantes como esta, donde vemos a Charlotte con los nombres de sus compañeros detrás impresos al revés para que al cambiar la orientación de la escena quedara bien. Por supuesto hay fallos. personajes como nuestro Jonas que en el mundo de Martha tienen la linterna en su mano izquierda y al cruzar algunas escenas aparece en la derecha, pues la secuencia no ha necesitado ser cambiada de posición o la herida de Martha que cambia de lugar en algunas secuencias. Aún así el truco funciona muy bien y vemos que hay detalles que nos traen un sinfín de déjà vus como es el caso de las innumerables frases repetidas del mundo de Jonas y otras no tan evidentes como ver que tanto Martha como Jonas no sólo comparten chubasquero sino hasta su manía de oler la leche cuando la sacan del frigorífico. También vemos que los jefes de policía del pueblo tienen su fotografía en la pared de la comisaría con Daniel Campbell que fue inspector en 1953 o Martin Dorin jefe de policía en 1986. Hasta hay un guiño a la película El Resplandor que parece que ahora todas las series y películas tienen que hacer un guiño al resplandor con esas dos gemelas en la fiesta de disfraces de la escuela. Pero más allá de los guiños, en esta realidad Jonas no existe, nadie le conoce y termina siendo guiado por Eva. Esta le pedirá que muestre a Martha los viajes en el tiempo y el 6 de noviembre Jonas la llevará hasta el año 2052 donde ella conocerá a su yo adulta. Este Jonas 1 regresa con Martha al 6 de noviembre de 2019 tienen relaciones en las que concebirán al niño del labio leporino y al día siguiente una Martha número 2 mata al Jonas 1 convirtiéndose así en el gatito que muere en nuestro experimento. Pero detengamos la secuencia un momento. ¿Qué encontramos aquí? Una vez más la famosa pistola que no sabemos si es la misma que aparece en las dos temporadas anteriores o si es su gemela en el mundo de Eva. Ahora retrocedemos al 27 de junio de 2020 en el universo de Adam y repasamos la trama del Jonas 2, el gatito vivo que termina convirtiéndose en Adam. A este Jonas no viene a salvarlo nadie y se tiene que esconder en el sótano de su casa para sobrevivir. Más tarde se une al resto de supervivientes del apocalipsis con Claudia, Noah y Elizabeth. En ese pos-apocalipsis permanece atrapado hasta noviembre de 2052, momento en el que vuelve a noviembre de 2019 y es cuando tienen lugar los hechos de la primera y segunda temporada. Al final del último episodio de esa segunda temporada recibe una carta de la Martha que llamaremos Martha número 2 de la realidad alternativa y de la que luego hablaremos. En esa carta le dice que salve a Magnus, Bartos y Francisca. Fijaos, Magnus y Francisca tienen un papel que jugar en el mundo de Adam ayudándole a construir la máquina y a traer a la Martha 1, de la cual hablaremos después, a su bando. Pero estos dos personajes no son necesarios en el mundo de Eva y por lo tanto allí mueren en el apocalipsis. Jonas, Bartos, Magnus y Francisca llegan al 27 de junio de 1888, donde son encontrados por Gustav Tannhaus, cuya madre se llamaba Charlotte. Su padre, Heinrich Tannhaus, destinó sus recursos y esfuerzos a traerla de vuelta a la vida. Una vez más, el amor como fuerza locomotora del bucle. Como vemos, este tipo fundó Sigmundus en el mundo de Adam y gracias al búnker de la Martha adulta en el mundo de Eva, podemos confirmar que en ese mundo también fue fundador de Erit Lux, la organización para la que trabaja Eva. Y otro detalle, el nombre, Heinrich, no fue escogido al azar, pues significa líder de la casa. En otras palabras, el fundador. Una vez más, el bucle, la cadena causa y efecto representada por el desconocido evita que la historia de los viajes temporales salga del pueblo y mata a Gustav antes de que envíe el telegrama que desvelaría al mundo su descubrimiento. Cuando este Jonas II recibe la visita de Martha I, por supuesto no sabe nada de los multiversos y tras darse cuenta de que a través de ella está siendo manipulado de nuevo, desecha todos sus propósitos anteriores de salvarla y quiere destruir definitivamente los dos mundos. Esta Martha, la que llamamos Martha I, sin embargo, le ha dejado la materia oscura que le permite concluir la máquina y continuar en ese camino de oscuridad en el que se termina convirtiendo en Adam. Con el tiempo, Adam piensa que el origen de todo el entramado está en el hijo que su yo alternativo, el Jonas I, tuvo con la Martha del mundo de Eva y desde ese momento su plan es acabar con el origen. Llegado el momento, matará a la Martha del mundo de Adam el 27 de junio de 2020 en pleno desdoblamiento para que todo siga como siempre y sus dos yos, tanto el Jonas I como el Jonas II, sigan su camino. Pero lo que no sabe Adam es que fruto de ese desdoblamiento, Eva no solo ha dirigido a Jonas en dos direcciones, sino que también lo ha hecho con su yo joven y este error provocará que Adam solo mate a una de ellas. He ahí la razón por la que al matar a Martha I, que está embarazada, no consigue romper el bucle porque existe una Martha Nº 2. ¿Y cómo llegamos a este punto? Para eso tenemos que pasar a la trama de Martha y comprenderlo todo. Tras la muerte del Jonas I el 7 de noviembre de 2019 en el mundo de Eva, esta Martha que está embarazada y que es la original intentará frenar el apocalipsis del día 8. Para ello busca a Bartos con la intención de hablar con Alexander y evitar el accidente de la central, pero en ese momento Magnus y Francisca del mundo de Adam aparecen. Ellos le dicen que Jonas tiene la clave de cómo salvarlos a los dos, pero que antes debe viajar al 27 de junio de 2019 del mundo de Adam y salvarlo del apocalipsis. Y justo aquí es donde una vez más se produce el desdoblamiento cuántico, cuando Eva crea no solo una realidad alternativa para Jonas, sino para Martha. Martha I embarazada pero sin saberlo, salva a Jonas y luego es guiada por Adam hasta 1888, donde lleva la materia oscura imprescindible para crear la máquina y cuando vuelve al futuro a 2053 con Adam, éste la mata. Fin de la Martha Nº 1. La Martha Nº 2 embarazada pero sin saberlo es interrumpida por Bartos del mundo de Eva justo antes de salvar a Jonas. Bartos la lleva ante Eva, ésta le explica que está embarazada y que Jonas intentará acabar con su hijo y finalmente esta Martha Nº 2 mata al Jonas Nº 1 para así seguir su senda y convertirse en Eva. Incluso la vimos escribir la carta al Jonas II, el Jonas adulto que nunca la conoció. Y no solo eso, sino que entendemos ahora que también ella, Eva, es la que escribe la carta a Clausen, pues la caligrafía, el mismo tipo de papel y la evidente manipulación de Eva para preservar el bucle hacía necesaria la presencia de Clausen en el pueblo, quien como sabemos en el mundo de Adam termina va descubriendo a Alexander y abriendo los barriles que provocan el apocalipsis. En cuanto a la carta de Martha, vemos como Jonas la quema, tal y como sucedió con la carta de su padre en la primera temporada. Y una vez más, la carta regresa. ¿Cómo explicamos esto? La Martha joven la escribe, la Martha adulta lleva la carta a Jonas a 1888 para que un día Adam se la entregue al Noah joven y éste al Jonas adulto que en el futuro terminará quemándola. Y sobre la mesa, junto a la carta, Martha le deja también el reloj que le robaron al pobre Gustav Tannhaus para que Adam se lo entregue al Noah adulto, éste a su vez a Elizabeth que lo conservará junto a su bebé Charlotte y ambos bebé y reloj llegarán a manos de H.G. Tannhaus. En este camino en el que Martha se está convirtiendo en Eva, vamos a pararnos en esta maravilla de Bunker que tiene en 2052, porque oculto en sus paredes tenemos una cantidad de respuestas tremendas. En este Bunker vemos el resultado del destino de los personajes en el mundo de Adam. Vemos, por ejemplo, que Doris Tiedemann murió en 1964, que Greta Doppler murió en el 72 y que en este momento la Martha adulta aún no había descifrado quién fue el padre de Helge. Vemos la palabra Buch, que en alemán significa incógnita. Incluso en este Bunker que nos muestran en el episodio 2, ya nos dicen lo que sucederá en el episodio 5, que Peter Doppler muere en 2020, que Katarina muere en 1987 y nos desvelan que el viejo Ulrich también morirá ese mismo año, aunque esto no lo viéramos en pantalla. Y no sólo eso, sino que en el mundo de Eva, donde vemos los nombres tachados, descubrimos que Hannah morirá en 1986, después de haber sido salvada del Apocalipsis por la intervención del viejo Egon Tiedemann. Muchas revelaciones como vemos, pero sigamos con el hilo de Ariadna. Porque ¿cómo termina el ciclo de Eva? Por supuesto, ganando la partida a Adam y manteniendo el bucle intacto, pues ella cuenta con la ayuda de su yo joven y su yo adulta, mientras que Jonas emprende este viaje solo, poniendo en su contra a su yo joven y a su yo adulto. Y cuando Adam descubre que no sirve de nada haber matado a la Martha I, viaja al mundo de Eva y mata a la vieja Martha. Un acto que hará que la Martha joven desconfíe de Adam para siempre y comience su camino contra él. Y por supuesto, intuimos que el propio Adam se suicida, pues su papel en el ciclo también concluye. En este juego, Eva siempre gana en su objetivo por mantener el bucle. Al fin y al cabo, su organización se llama Erit Lux, es decir, habrá luz. En ella encontramos además el símbolo del Caduceo, que según la mitología griega dice que Hermes, hijo de Zeus, se topó con dos serpientes enfrentadas entre sí y para frenar la lucha lanzó entre ambas una vara de oro regalo de Apolo. En ese momento las serpientes se enroscaron a ella y pusieron fin al enfrentamiento. Y así nació el Caduceo, también conocido como el Bastón del Heraldo. ¿Y quién es el Heraldo para Eva? Su hijo, el Desconocido. Este símbolo, por cierto, también aparece tatuado en el pecho de Magnus, aunque no creo que tenga ninguna relación más allá de un guiño. Y ahora viene la pregunta del millón. Si Eva siempre gana, ¿cómo consigue Claudia que todo cambie? Como he dicho al principio, esta es una historia en el que el amor ejerce una fuerza muy poderosa. Tannhaus creó la máquina para recuperar a su hija en el mundo origen y el amor es lo que mantiene unido todo el mundo de Adán y Eva. Pero fijaos en esto porque aquí está la clave de la historia. En uno de esos dos mundos el amor de un hijo por un padre le llevó a emprender un viaje a través del tiempo. El amor por Martha le llevó a luchar por renunciar a su propia existencia y finalmente el amor por ella hará que intente destruir el bucle infinito. En el otro mundo el amor de una madre por mantener a su hijo con vida hará todo lo posible porque el bucle continúe. En ambos mundos Ulrich lucha desesperadamente por encontrar a su hijo y cuando el bucle no lo necesita lo deja atrapado o muere. Peter busca a su mujer y a su hija y cuando ha desempeñado su papel muere. Hannah viaja a 1888 pensando que su hijo la busca. Una vez más el amor y ese deseo de que alguien se preocupe por ella, el impulso definitivo lo lleva hasta él. Y cuando ha traído a Sylvia ante Adam, éste le quita la vida a su madre porque su papel en la historia concluye. Katarina busca a su hijo y cuando el medallón cae al suelo su papel concluye. Lo mismo sucede con Noah en su búsqueda de Elizabeth y así en un sinfín de historias dentro de la serie. Sin embargo, Claudia Tiedemann, la mejor jugadora de todos, al igual que H.G. Tannhaus, buscó la forma de que su hija viviera. Pero a diferencia del resto de personajes, Regina no desciende del desconocido ni es una consecuencia de ningún viaje temporal. No es hija de Tronte, sino de Bernd Doppler. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque si ni Bernd, ni Claudia ni Regina son fruto del entramado, no hay lazos familiares que lo unan con el ciclo infinito, son tres elementos fuera del bucle, puros, libres de la corrupción creada por esta paradoja. Fijaos, Mikkel, descendiente del desconocido, así como Tronte, Ulrich, Martha, Magnus y Jonas. Y por supuesto, si no hubiera viajes en el tiempo, Hannah jamás viajaría al pasado y por lo tanto, Silvia no existe. Y eso implica que no hay Agnes tampoco. Y si Noa no existe, tampoco Elizabeth, ni Charlotte, ni Francisca. Y si no existen los Nielsen, no tendría lugar la escena en la que Regina es salvada por el fugitivo Boris Newell y por lo tanto, Bartos tampoco existe. Tanto Peter como Hannah como Katarina formaron una familia relacionada con el desconocido. Pero esto no sucede en el caso de Claudia Tiedemann. Si Regina hubiera sido hija de Tronte, nada se podría haber hecho por ella y el bucle jamás hubiera terminado. Pero no. Claudia, Regina, Bernd Doppler, los Kambal, los Tiedemann. Ellos no forman parte del bucle y cuando Claudia comprendió que no todos forman parte del entramado, encontró la dirección en la que dirigir su búsqueda. En otras palabras, amigas y amigos, su amor por su hija es el único amor que pertenece al mundo origen. Pero ¿por qué no puede romperlo ella misma? Porque para que su yo joven llegue a esa misma conclusión, tiene que cambiar algunas fichas de posición y dejar el resto del tablero intacto. Eso es lo que hemos visto en estas tres temporadas. Utiliza a Tronte para acabar con Regina como fuerte motivación para encontrar la verdad. Más tarde mataría a su otra yo para infiltrarse en el bando de Eva y descubrir así el desdoblamiento. Ella misma dice que lo utiliza para crear una nueva realidad de sí misma y si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que Claudia hizo pequeños cambios de dirección en su yo original. Porque la escena de 1987, la vieja Claudia número uno, la Claudia original no envió a Gretchen a 1987, porque su yo joven llega sola en esta escena de la tercera temporada. Mientras que la Claudia 2 sí que lo hizo y por eso en la segunda temporada vemos a Gretchen entrar nada más a abrir la puerta. La cadena causa efecto, no se ve afectada, pero sí que se pueden hacer pequeños cambios. Finalmente cuando Adam fracasa, ella le explica lo que su sucede en el mundo origen y su plan para revertirlo todo. Después de este encuentro, el papel de Claudia no termina, sino que viaja a 1953 y se lleva a Gretchen. La lleva a 1987, donde le muestra a su yo más joven todo lo relacionado con los viajes temporales, entrega a la mayor parte de las escenas de la segunda temporada tienen lugar después del encuentro con Adam. Y cuando digo después me refiero a la realidad de Claudia, no a nosotros como espectadores, porque después de esta charla el cambio ya se ha producido y aprovechando el desdoblamiento en el Apocalipsis del mundo de Adam, este aprovecha el momento en que la cadena causa y efecto se rompe por un instante y dirige a Jonas en una nueva dirección. Este Jonas 3 viaja al 8 de noviembre, día del Apocalipsis del mundo de Eva, se lleva a Martha y viajan al 21 de junio de 1986 del mundo de Adam. Sabemos que estamos en el mundo de Adam por dos razones. La primera es porque las cuevas tienen la puerta de Sigmundus y la segunda, fijaos en estas dos barras arriba y abajo en la secuencia. Esas dos barras sólo aparecen en las secuencias del mundo origen y en esta escena del Jonas 3 y Martha, las barras no están. En este 21 de junio, en el túnel de las cuevas, esperarán el momento en el que los tres mundos conecten, el momento en el que Tannhaus crea los viajes temporales. ¿Y por qué sucede en el túnel de las cuevas? Porque recordamos que el búnker está justo encima del punto de conexión de los tres pasajes temporales. En ese limbo en el que la cadena causa efectos los separa, Martha está en el pasadizo frente al mundo de Jonas. Jonas en el pasadizo frente al mundo de Martha. Y cuando se encuentran, saben que el único pasadizo que queda libre tiene que ser el del mundo origen. Y situados en el pasadizo correcto, con la esfera temporal, viajan al 8 de noviembre de 1971, donde salvan la vida de los Tannhaus. Fijaos en esta fecha en la que mueren los Tannhaus, 8 de noviembre, una fecha clave que se termina conservando en el bucle con el día del apocalipsis en el mundo de Martha. Paradójicamente, la creación de HG Tannhaus salva la vida a su hijo, su nera y su nieta, evitando un accidente que ya nunca tendría lugar y todos los personajes que no formaban parte del entramado dejan de existir. ¿Y por qué Regina no muere en el mundo origen? Mi interpretación es que tal y como dijo Claudia, en los tres momentos fundamentales en el bucle, en cada explosión, quedaban residuos radiactivos, por no hablar de la existencia de la central nuclear. Y todos sabemos que ambos elementos son fuente que propician la aparición de cáncer. En el entramado, cuando el papel de Regina había concluido, el bucle terminaba quitándole la vida de esta manera, con un cáncer. Pero en el mundo origen, ninguno de estos dos elementos existen. Bernd Doppler no es dueño de ninguna central, sólo un señor mayor con bigote que en este mundo sí que ejerció de padre para Regina. Además, en la escena final, Regina vive en la casa que perteneció a los Campbell y como conclusión de que Regina cumplió con éxito que su hija viviera, están celebrando su cumpleaños que, como sabemos, es el 8 de agosto y por la edad de los participantes, entendemos que se trata de 2019. Ahora bien, antes de pasar a las subtramas, rescatamos este detalle del final. El momento en el que Martha y Jonas están en el pasaje temporal y se ven a sí mismos, que sugiere que aquello ya sucedió incluso dentro del bucle, pues como confirma Martha, ella recuerda aquel momento y desde mi punto de vista indica que incluso el éxito de Claudia estaba predeterminado cuando los dos mundos se crearon. Todo sucedió así en el momento en el que Tannhaus apretó el botón. ¿Y qué es lo que sucede con el resto de subtramas? Pues vamos a repasar algunas de ellas. La trama de Boris Newell. Boris Newell es una pieza que llegó por azar al pueblo de Binden. En el mundo origen, no sabemos si esto sucedió o no, pero lo que es seguro es que Regina no estaba siendo atacada por Ulrich y Katarina y por lo tanto, si este chico pasó por el pueblo o continuó su camino o murió sin ser atendido por Regina. Sin embargo, en el mundo de Adán y Eva, es la persona que cuida de Regina en ausencia de Claudia y quien terminaría tomando su rol como director en la central nuclear. En el mundo de Eva, él presta una confesión a Charlotte desembocando el apocalipsis y en el mundo de Adán, Clausen recibe una carta enviada por Eva para que destape el pasado de Boris y esto provoque el apocalipsis. Pasamos a la trama de Hannah en el mundo de Adam, tras quedarse embarazada de Egon Tiedemann, Hannah viaja a los años 80 y esto no es algo que veamos en pantalla, sino que nos lo explica la página web oficial de Dark. Allí dio a luz a Sylvia y tras la visita de Eva viaja hasta 1888 en busca de Jonas, donde muere tras cumplir su última misión. En el mundo de Eva, en el apocalipsis, pierde al feto y no, ese feto no es Sylvia. Eva envía a Egon a salvar a Hannah diciéndole tienes que retomar tu pasado para que el árbol genealógico perdure. Yo lo interpreto como que la lleva a los años 50, donde se encuentra con Egon Tiedemann joven y con Cyben a Sylvia. Después Hannah viaja a los años 80, tal y como vemos en el búnker de la Martha adulta y en esa época da a luz a la niña para después morir tras cumplir su función en el entramado. En cuanto a la trama de Peter Doppler, su papel en el mundo de Adam fue llevar a Elizabeth al búnker, mientras que en el mundo de Eva esto lo hace Noah. Por lo tanto, su papel concluye y termina muriendo. En un mundo es asesinado y en el otro es víctima del apocalipsis. Respecto a su origen, como dije, nunca llegamos a conocer a la madre de Peter, sólo su nombre, Ulla Smith, y descubrimos que su padre realmente era Helge y por lo tanto, Regina es su tía en los tres mundos. Curioso también que en los tres mundos irremediablemente se enamora de Benjamin Buller y en todos terminan juntos. Una vez más, el amor se abre camino entre los dos personajes sea la realidad que sea. En cuanto a Torben Buller, recordáis lo que os dije al final del análisis de la segunda temporada. Hannah era la chica más bonita del pueblo y nadie entendió por qué se casó con Michael. Dije que quizás en el mundo alternativo terminase con Hannah. Bueno, pues de alguna manera aquí tenemos una buena intuición. Otra trama, la de Charlotte y Elizabeth. Su papel en el final era enviar a la pequeña Charlotte al 8 de noviembre de 1971 y entregársela así a H. G. Tannhaus para que el ciclo continuase. Y por supuesto, qué duda cabe, ellas o algún otro hicieron desaparecer el cuerpo de la verdadera Charlotte para hacerla pasar por la nieta y facilitarle las cosas a Tannhaus, darle una explicación de por qué tenía un bebé en su casa. Y una vez más, el búnker de la Martha adulta nos muestra lo que pasó, al menos con Charlotte. Una vez que cumplió su papel, terminó muriendo en 1953. En cuanto a Agnes, muchos me habéis preguntado por ella y la respuesta es no, no han dado final a su trama. No sabemos a dónde viaja, quizás de vuelta con Doris, pero ya queda libre a la imaginación. Lo que sí sabemos es que su relación con el desconocido no parece que fuera basada en el afecto, como él mismo dice a Doris Tiedemann, sino más bien una obligación por mantener el bucle o incluso también una agresión sexual vista la forma en la que este tipo impone la consecución del entrelazamiento. El detalle que nos deja esta trama es el brazalete del Ouroboros, que como ya dijimos en los otros análisis, es el símbolo del infinito. En este caso, Tronte se lo regala a Hannah tras haberlo recibido de su padre, quien dice que perteneció a Agnes. Con respecto a la trama de Katarina, en el mundo de Eva muere abrazada a su hijo Mikkel, pero en el mundo de Adam Mikkel desaparece y como bien le dijo Jonas a Katarina, aunque intentes ir a por él, el destino se alinea poniendo todas las piezas en su sitio, que se se alinea con su hijo para que Mikkel no vuelva a su época. Así es el destino en Dark. Primero se cierra el pasaje de las cuevas el 13 de noviembre de 1986, el mismo día que Mikkel sale del hospital. Luego el 25 de junio de 1987, Ulrich intenta llevarlo a las cuevas, aunque este pasaje está cerrado. Pero el intento de Ulrich hace que Inés y Mikkel se vayan y así de caprichoso es el destino, que dos días después, el 27 de junio, se abre el pasaje permitiendo el paso de Katarina y ese mismo día se cierra. Durante tres meses busca a Mikkel y el día en el que es asesinada por su madre, Helena, el medallón cae al suelo para que años después sea encontrado y esa misma noche el destino trae de vuelta a Mikkel. El pasaje continuará cerrado y no volverá a abrirse hasta el mismo día de su suicidio, el 21 de junio de 2019, dejándolo irremediablemente atrapado por los siglos de los siglos. En esta trama curioso es el detalle de cómo la mente trastornada de Helena cree que Katarina es la hija Katarina es considerada como la patrona de las solteras y cuando Helena ve la marca del beso de Ulrich le dice no eres digna del nombre que se te dio. Ojo a la historia de Santa Catalina. Santa Catalina de Alejandría fue condenada a la decapitación tras haber convertido al cristianismo a los más sabios del imperio gracias a su infinita sabiduría y después de haber rechazado varias veces casarse con el César. Su cuerpo fue llevado al monte Sinaí donde siglos después la emperatriz Helena mandó construir una capilla en aquel lugar que dos siglos después pasaría a ser el monasterio cristiano más antiguo del mundo. Como veis las referencias bíblicas continúan siempre así en Dark. Ahí queda la referencia. Y por último añadir que en la pared del búnker de Martha también vemos que Helena se llamaba Helena Wolf. El nombre original de este personaje pues en la segunda temporada así aparecía su placa. Una placa que luego cambiaron al nombre de Helena Albers para encajarlo con la trama de Katarina. Y tras repasar la mayor parte de las tramas vamos a pasar a unos cuantos detalles sueltos que me llamaron la atención. El primero, la pistola. Como hemos dicho antes, en todo momento la misma pistola, el arma de Boris Newell es la que acaba con la vida de los personajes que ya mencionamos. Pero la pistola que lleva Adam al final es distinta, es la única que es distinta. Es una forma muy visual de indicarnos que en esta ocasión estamos ante algo diferente. Estamos fuera del bucle. Otro detalle, el monstruo y la dama del lago. En los dos universos existe una leyenda en el pueblo que tiene parte de verdad. En el universo de Adam, Bartos cuenta la leyenda de la mujer que apareció en el fondo del lago, que finalmente resulta ser Katarina. Mientras que en el mundo de Eva, Magnus cuenta la historia del monstruo de las cuevas que aún habita allí porque hace 100 años, es decir, a principios de los años 20 habían estado haciendo experimentos dando lugar al monstruo. Qué paradójico es que en el mundo de Adam, en los años 20 se hicieran experimentos y como consecuencia de esos experimentos surgiera este Jonas lleno de malformaciones. Más detalles, el cuaderno y el mito de Ariadna. Como vemos, el cuaderno fue escrito por el desconocido y al final del mismo, como ya adelanté en el análisis de los trailers, se trata de la obra de Ariadna que marca la trama de Martha. Una réplica del texto original que ella interpreta en la primera temporada. En esa misma página encontramos también la versión de la Armónica Macro Cósmica, justo en la parte superior, con el alfa en la omega y dejando en el centro el laberinto. Otra más, el sueño de Mikkel. Como he dicho antes, en esta temporada hay infinidad de frases y referencias a las temporadas anteriores. Y por supuesto, no voy a repetirlas todas, pero sí esta que me ha gustado especialmente. El Mikkel del mundo de Eva tiene constantes pesadillas nocturnas y su hermana bromea diciendo que quizás todo sea un sueño, un guiño a la referencia del maestro Schwann que le contó Inés Kambal sobre el hombre que soñó que era una mariposa y ahora no sabía si era una mariposa que soñaba que era un hombre o un hombre que soñaba que era una mariposa. Y por último, las manzanas. Una vez más, el símbolo del fruto prohibido llena buena parte de las escenas como símbolo del pecado original de Eva y Adán. Cuando los personajes están sentados en una mesa, siempre vemos una manzana y así ha sido temporada tras temporada. Hasta que finalmente, en el mundo origen, el fruto desaparece dejando paso a un cuenco con uvas. Ya incluso en la mitología griega, las uvas eran símbolo de fertilidad, festividad y alegría, que es precisamente lo que estamos viviendo en esta escena, símbolo de que al fin todo está en su lugar. Y aquí concluyo este arduo, complejísimo, extenso y bien intencionado análisis que espero que os haya servido para comprender mejor la serie y esta temporada. Este canal queda huérfano de series por mucho tiempo, así que os pido que me recomendéis series rompecabezas tan buenas como Dark o Westworld para que pueda traeros análisis de este tipo. Quiero que sepáis que he leído absolutamente todos los emails que me habéis mandado, así como los mensajes privados y más de un centenar de comentarios. Y aunque me gustaría saludaros a todos, comprenderéis que es una tarea titánica. Permitidme que os dedique este análisis y también a mi hija, a la cual he quitado muchísimo tiempo este mes para dedicarme a la serie Dark. Y precisamente porque ella es la clave del éxito de estos análisis. Y diréis ¿Por qué? Pues antes de que se estrenara la serie nació esta preciosidad a la que decidimos llamar Ariadna. Precisamente por el mito de Ariadna que a mi mujer y a mi tanto nos gusta. Y la obra de teatro de Martha fue lo que terminó de engancharme enérgicamente a esta serie la primera vez que la vi y me hizo dedicarme a hacer los análisis que hoy en día están a vuestra disposición. Como veis, todo es conectado. Amigas y amigos, gracias por vuestro impagable apoyo. Os ruego que no olvidéis darle al like por todo el esfuerzo y por supuesto, os invito a conocer el contenido de mi canal porque podéis encontrar cosas que os pueden sorprender. Un abrazo y nos vemos muy prontito en el debate de la serie con Leanne de la Sabia, Maestro Ciego y Fati Martín. Sin más, hasta el próximo vídeo.